Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Kobades Gamer que soy yo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Espero que estéis disfrutando de esta serie de Pokémon Espada y Escudo A mi me está encantando, me está flipando muchísimo El juego me está gustando mucho, gráficos, Pokémon, todo Y hoy os voy a ir trayendo pequeños videos muy cortos Para enseñaros pequeños trucos, tips, consejos, cómo encontrar objetos, etc Hoy os voy a enseñar dónde encontrar la Piedra a Fuego en Pokémon Espada y Escudo Parece fácil, pero está un poco escondida y hay que saber dónde buscarla ¿Para qué necesitamos la Piedra a Fuego? Porque hay ciertos Pokémon que solamente van a evolucionar con esa piedra ¿Cuáles son esos Pokémon? Pues yo os lo cuento ahora mismo El primer Pokémon es Eevee, que como sabéis evoluciona a Flareon con la Piedra a Fuego Luego tenemos a Bulpix, que evoluciona a Ninentales con la Piedra a Fuego Y por último tenemos a Growlithe, que evoluciona a Arcanine también con la Piedra a Fuego ¿Vale? Entonces si queremos conseguirla, completar la Pokédex y conseguir todos los Pokémon Necesitamos la Piedra a Fuego Así que no me voy a enrollar más y os enseño cómo conseguirla Vale, perfecto Lo primero que tenemos que hacer es en el mapa irnos a la entrada del Área Silvestre ¿Vale? Que es justo aquí Tenemos que ir volando hasta este punto de encuentro y ir al Área Silvestre ¿Vale? Una vez que ya estamos en el Área Silvestre hay que adentrarse Y os voy a ir enseñando el camino por donde hay que ir ¿Vale? Tenemos que ir por aquí y cuando lleguemos aquí hay que girar Primero a la derecha y seguimos recto ¿Vale? Tenemos que ir hacia ese punto que hay ahí colgando Madre mía, los Pokémon que encontramos por aquí son espectaculares O sea, el Área Silvestre es para pasar mucho tiempo Y divertirte muchísimo capturando diferentes tipos de Pokémon Decirme por aquí abajo qué tipo de Pokémon habéis capturado en el Área Silvestre Vale, tenemos que ir hacia ese puente que veis allí ¿Vale? Por aquí no podemos, perdón Eh... Sí, 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 por aquí es Aquí, o sea, además en cada... Mira, 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 qué Pokémon hay ¡Qué Pokémon! Una barbarite, vale Tenemos que bajar por aquí No, ¿por dónde se bajaba? Vale, ya sé, ya sé, ya sé Hay que ir por allí Vale, vamos hacia las escaleras Y en las escaleras Vamos a ir hacia la derecha de nuevo Menudos Pokémon Vale, y ahora hay que cruzar ese puente En el lago Milog Norte Si queréis también podéis En vez de venir por aquí Podéis ir al mapa Y entrar por la puerta norte Que es esta ¿Vale? Que seguramente tardaréis un poquito menos Por aquí este señor te advierte De que Aquí encontrarás Pokémon muy fuertes Y que tengas cuidado ¿Vale? Vale Una vez que estamos en Ribera Pistón Tenemos que venir por aquí Y justo aquí Os aparecerá una Pokéball A mí no me aparece Porque yo ya la tengo ¿Vale? Pero aquí aparecerá una Pokéball Y te dará la Piedra Fuego Que os la voy a enseñar Que la tengo aquí mismo La Piedra Fuego ¿Vale? No lo voy a usar Obviamente Pero está ahí ¿Vale? Justo en esta zona Si entráis por Por la puerta norte Os voy a poner justo ahora el mapa En la puerta norte Cruzáis el mapa Y justo nada más cruzar el puente A la izquierda Hay un recoveco Que es este Y aquí habrá una Pokéball Le das Y te aparece Y ahí está Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que me dejéis un buen like Por aquí os voy a dejar mi canal Por aquí os voy a dejar mi canal Para que me dejéis una buena sub Y por aquí os voy a dejar otro vídeo Para que sigáis disfrutando De un contenido genial Muchísimas gracias Y nos vemos en un próximo vídeo